¡La preciosa! ¡Cuál vacío y una sonrisa al silencio! De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore ¿Hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me hace las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Es callar y esperar ¡Gracias!